Hola, Charles. Bienvenido de nuevo. Siempre tan elegante, sonriente y con esa fuerza que nace del pelo de tu bigote. ¡Policía! Muchos han intentado imitarte, pero el único, el verdadero, es el tuyo. Y pobre de aquel que intente afeitártelo. ¡Esparales! Todos los martes a las 10, una película de... El gran Bronson. En Paramount Channel. ¡Gracias!